Buenas, hoy vengo a hablarles de Ayakas y Ayako. Información biográfica, marital, soltera, ocupación, ninja, afiliación, mundo humano, taimanin, estado, viva, características, especies, humano con sangre de demonio, género, mujer, color de ojos, ámbar, color de pelo, blanco y azul. Otra información, artista, cereza, voz, chilló Suten. Ayako es una taimanin introducida en taimanin RPGX. Personalidad. Debido a la naturaleza de sus técnicas ninja, a menudo actúa sola y su conducta tranquila la convierte en una figura solitaria entre los chicos. Los chicos tienden a mirarla con admiración como una niña hermosa y solitaria. Sin embargo, siente una fuerte aversión por los hombres y tiende a dar una respuesta dura cuando los niños le hablan en la escuela. Sin embargo, hay un cierto número de chicos que toman incluso esto como una recompensa y que les hablen con frecuencia es una fuente de problemas para ella. En secreto, fantasea con que algún día encontrará un príncipe del que pueda enamorarse. Apariencia. Tiene el pelo blanco con puntas azules. Los ojos de Ayako son de color ámbar y usa anteojos. Historia. Un estudiante taimanin que usa un nivel superior de ninja art y actúa como un mensajero rápido. Poderes y habilidades. Arma principal. Kunai. Ninja art. Winner. Skipping a Aven ella es capaz de correr a gran velocidad y durante mucho tiempo usando el viento que sale de varias partes de su cuerpo como ayuda. Es particularmente buena en la aceleración instantánea y durante cortos periodos de tiempo puede moverse como si fuera una motocicleta de carreras. En la batalla, usa su velocidad y las cuchillas de sus brazos para derribar a los enemigos cuando pasan junto a ella. Y control de partículas. Trivialidades. Traducción posiblemente falla. Debo utilizado para la traducción. Bye everyone, have a good night. Bye.